¡Muy bien Venezuela, una de las favoritas! Es esta carroza también muy típico, este festival en nuestro país y trae el sombra. En esta feria de Manizales, Venezuela gran favorita, las personas han destacado su bello rostro, su buena pasarela, pero como... Para todos los televidentes le cuento que la candidata de Venezuela se llama Ivana Marían Vález. ¡Muy bien! Y a Ivana la tiene nuestra compañera María Camila. María Camila, ¿qué nos cuenta una de las favoritas del certamen? Así es, es una de las favoritas del público manizaleño, también de los jurados. Vamos a ver qué nos dice la señorita Venezuela. ¿Cómo ve el traje? ¿Qué luz se trae? Se llama Dani, por supuesto venezolano y es achirense, muy cerca de Venezuela. Está Dani, que bueno, el diseño se traje exclusivamente para el concurso internacional del café. Se trata de una reina de las cuevas del Guachara, una historia muy linda de Venezuela. Muchísimas gracias señorita Venezuela, como ven todo el público manizaleño, le grita, le dice que la salude, le pide besos, es una de las favoritas, sin duda, la gente la quiere. Así que llegan ustedes con más información allá arriba. Es la última candidata del desfile de las naciones. Es la última candidata, María Camila, muchas gracias a usted por esa buena labor con la gente, bellísima. Ese color azul definitivamente resalta cualquier rostro y cualquier cuerpo, Andrea. Qué mujer tan espectacular. Y es que los manizaleños no se han equivocado en tenerla como una de las favoritas, aunque todos los manizaleños tienen a las 23 candidatas como las favoritas, porque han engalanado esta feria de manizales de una manera espectacular. Claro que sí, el acompañamiento del público, las bandas, un aplauso muy grande para ellos, salir, hacer un recorrido no es nada fácil, pero con cada aplauso que arrancan del público, creo que quedan satisfechos y con ganas de volver, no solo a la próxima, sino a las venideras. Muchísimos años más. Claro que sí, Karol.